Bueno, estoy en India y llevo dos días en esta habitación que la ha denominado el kuchi. El kuchitril. Mía, qué luz tiene, no me jodas, parece un putiferio. Hoy salgo a buscar una ola que he buscado en Google Earth, me voy en barco y a ver lo que me encuentro allí, espero coger olas y si no, oye, pues nada. Se trata de buscar. Ahí vamos. Pistol shots ring out in a barroom night, enter Betty Valentine from the upper hall, she sees a bartender in a pool of blood, cries out my god that killed them all. Here comes the story of the hurricane. Oh, pero mío, qué derechita. Para milady, para mí sola. Oh, vaya. Oh. O sea. O sea. Gracias.